¿Qué ilusión me hace estar aquí? Me han puesto una silla, cosa que agradezco. Todo el mundo me pregunta, sí, todo el mundo me pregunta, ¿qué habrá de nuevo? ¿Qué novedad es? ¿Qué novedad? La novedad es que no me opero de próstata. Novedad, novedad, ¿qué quieres que te diga de novedad? Todos quieren cara nueva. ¿Y qué cara nueva sabrá? ¿Qué cara nueva sabrá? Digo, ¿y mi cara? ¿Y mi cara qué pasa? ¿Qué pasa con mi cara? Bueno, entiendo que la novedad es como una búsqueda, ¿no? Y así lo vamos a hacer, siempre nos ha gustado. Pero oye, bueno, yo qué sé. Yo te digo una cosa, este programa está abierto a cualquiera que quiera ofrecerse, que diga, pues yo quiero hacer televisión contigo, tío, pues, y que no te conozca yo, por lo que sea. O sea, yo encantado de que venga gente a la... Hola, Chana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ah, hola. Hola, guapa, ¿qué tal? Bien, bien, mira. ¿No te he dado paso? No, no, no importa, es que no te he dado el currículum vitae. ¿Ah, sí? Y si eso lo van mirando, es que llevo muchos años viniendo, entonces yo creo que ya un poquito cantoso, ¿no? Vale, pues ya me lo... Espérate, espérate. Sí, dime. Espérate. Llévatelo. Sí. Y ya me lo se lo das a un compañero. Gracias, Chana. Allá, paso, voy por allí. Sí, pasa por allí, sí. Venga, muchas gracias. Que vaya bien, ¿eh? No, gracias a ti. Gracias. Bueno, por lo que te decía de... Fernando Esteso, guapo, he dicho la misma frase. Tengo con los nervios... Pero tú maquetas un currículum... No, es que no sé si es el mío o el de pajar, eso no lo sé. Bueno, espera. A ver, es que ahí... Ahí, ahí... Le he quitado, le he borrado lo de sexador de pollos... Sí. Porque ya con la vista ando jodido. Ya, claro. Pero tú no tienes que mandar, tú solo me tienes que llamar, oye, que venga un día. Pero bueno, gracias por el esfuerzo, Fernando. De nada. Muy bien. Usted lo encuentra, por favor, ¿eh? Sí, por favor, claro que sí. Me gustaste mucho el Rocky III. Muy buena gente, ¿eh? Sí, muy buena gente. Muy buena. Muy buena gente. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, hola. Sí. Joder. ¿Lucía Echavarría? Perdón, yo no sé quién va a entrar, o sea... Sí, el primero sorprendido como ustedes. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, pues yo te voy a dejar el currículum para escribir. ¿Algún lector insatisfecho? No, yo me fui a una asamblea de las CUP, ¿no? Sí. Me dijeron, vota a la asamblea, una. Sí. Vota a la asamblea, dos. Sí. Vota a la asamblea, tres. Ya. Pero claro, yo soy la izquierda, lo dicen a la izquierda. Ya. Que era una asamblea de izquierda. Sí. Y a las 25 votaciones, pues una esguince. Claro, claro. ¡Votar! Y además te sirvió de mucho. ¡Votar! Me voy a... Gracias. De nada, tenme en cuenta, tenme en cuenta. Gracias, por favor. Si necesito algo... Hola. Hola, Dionis. Déjame que diga Dionis... Sí, siéntate, por favor. Gracias. Mi equipo me ha dicho, no tienes que saber quién va a entrar en ningún momento. Y lo han mantenido hasta ahora. Y ahora entiendo por qué. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estás, Dionis? Bueno, pues gracias a Dios. Mírame bien. Mírame bien. ¿Qué tal? Con este para el público y con este para ti para quedar bien. Mírame lo que te digo. A ver. ¿Qué traes? Lo mío es muy simple. Robé un furgón y saqué un disco. Hostia. Perdona. Perdona. Dos delitos. Dos delitos. Sí. No va. Bueno, veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. Mariló Montero, por favor. La más maja del mundo. Mariló Montero. Muy buenas noches. Madre mía. Buenas noches. Pero qué fuerte. Me creía que no existías. Soy de verdad. De verdad. Porque digo, no puede ser, como no te he visto nunca, pues así en persona. ¿Qué tal? Pero para que mandas currículum, si tú ya estás colocada. Bueno, yo digo... ¿Qué día vas a tener trabajo? No. No le doy, no le doy, no le doy. A la droga no le pego. Soy una mujer sana. Por eso te digo que tienes que estar abajo. Gracias por venir, ¿eh? No, hombre, es un palacer para mí, pero nunca se sabe. Tú sabes que este negocio está muy flojito, muy flojito. Claro. Tengo muchos años de experiencia en televisión. Sí. Nunca se sabe cuánto va a durar un contrato. Claro. Tú sabes que son trimestrales. Eso está fatal. Claro. Pero bueno, por mucho que lleves 30 años en televisión, aquí lo que importa son... los trending topics. Claro, perfecto. Es verdad, es verdad. Y nadie como yo te hace trending topics, colega. Aquí te he hecho un resumen de las polémicas, ¿eh? Que no están todas. ¿Quieres lanzar uno nuevo o te esperas a otro día? Bueno. ¿Sí? No te descuides que igual esta noche te lanza alguno, querido. Gracias, Milo. Adiós, Milo. Andrew, Andrew, Andrew. Mira, te dejo esto. Michael Robinson. Sí, sí. ¿Cómo estás, Andrew? Pues muy bien, Andrew. Nadie como tú. Te dejo esto porque... Perdona, me dices tan mal en español que parece catalán. Andrew, me gusta. Eso es muy bueno. Aquí mi especialidad es que hablo inglés y español, pero a la vez, ¿sabes? Sí. Bueno, de todas las formas, bienvenido al Pago. ¿Qué tal se vive aquí? Aquí es un muy buen cachondo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Estás más tranquilo? Porque me han dicho, tú vas a estar muy tranquilo. Se creen que estamos en una sauna, Michael. Pero la verdad que lo que quiero decirte es que he estado yo de Payment. Sí, Payment. ¿Podemos hablarme en inglés? Perfectly. Veinte y tantos años y que la verdad que he estado pasándolo bien. Te deseo mucha suerte. Seguramente, seguramente, vas a estar espectacular como siempre. Gracias. Gracias. Te lo sueles, tenme en cuenta, por favor. Sí, perfecto, sí. Hablo inglés y español, pero a la vez. A la vez, perfecto. Eso no lo hace nadie. Michael Robinson, gracias, amigo.